¡Bravísimo! ¡Bravísimo! El turismo que es un espacio generador de riqueza, de impacto social, de marca, ciudad y sobre todo, ¿saben qué? Ustedes que están en Bogotá de visibilidad en una región prodigiosa. En todos los sentidos, vamos a hablar de eso en profundidad, pero por lo pronto vamos a ir con la primera sorpresa. Saca, saca tu asma con la manga. ¿Qué fue? ¿Qué hay? Un álbum. ¡Wow! Y esto, me encanta esa foto de la portada. Pero mira el diseño además. ¿Pero qué dice acá? ¿Qué dice acá? Dice, volar con la frente en alto y los pies conectados con la tierra. ¡Ay, esto tan bonito! Aquí está la vida de Mabel Lara, resumida en imágenes. ¿No la voy a dejar ver mucho? No, la primera solamente, por ahora. ¿Solamente la primera? Sí, vamos pasito a pasito. Vamos pasito a pasito con esta primera imagen que va a ver Mabel aquí. Y ahí está, esa es la primera imagen. ¿Y esto de dónde ha liado? ¿Y qué dice? ¿Qué dice? El mensaje que la acompaña. ¡Ay, qué bueno! Esa es la portada, ¿no? Esa es la portada que ya la vimos. Esa es la portada de este regalo que hemos diseñado entre todos para ti. Que además te lo vas a llevar al final. Muchas gracias, monero. Para que lo tengas. Pero, en esta primera imagen, ¿qué dice Moni Molano? Dice, el triunfo de una mujer no debe ser la excepción, debe ser la regla. ¿Esta frase te representa? Sí, claro. Es que yo siempre he dicho que en el camino somos muchas. Y entonces los triunfos de una tienen que alimentarlos de otras. Y hacemos camino para las que vienen detrás. Yo siempre hago referencia a la montaña. La montaña es, a mí me tocó una montaña así, espero dejarla así. Y que mis hijos, mi hijo y mis familiares dejen la montaña un poquito más bajita para que todos tengamos una sociedad más equitativa. Tu regla de vida o tu filosofía de vida ha sido esta. Siempre rodearte de mujeres, apoyar a mujeres, impulsarlas. ¿Pero has sentido que es recíproco? ¿Que parte de las mujeres ha pasado? ¿O has sentido que alguna te ha pisado por ahí los talones? No, pues las mujeres nos han educado para ser muy competitivas y somos muy duras entre nosotras. Pero yo ahí soy como, abrazo la diversidad y abrazo a las mujeres y no importa. Vamos construyendo una a una, una se sube, en otras no, otras nos caemos en el camino, pero aquí vamos andando todas. Yo creo que es como generacional, nunca el país había tenido una generación de mujeres tan formada como en este momento y es un gran momento para ser mujer en Colombia. Así nos falta muchísimo camino para andar. ¿Cómo mezclar ese arraigo a la provincia? Porque antes el insulto, a mí me insultaban aquí cuando jugaba fútbol. ¿Provinciano? Eh, provinciano, calentano. ¿Cómo mezclar ese arraigo a las raíces, a la provincia, a tu puerto, tejada del alma, con también las ganas de esa niña de mirar otras latitudes, de conocer el mundo, de abrir esas alas, como lo decías, y volar con la frente del alto mavel? Pues yo creo que es eso, es siempre mirar allá, pero con los pies en la tierra, es saber uno de dónde viene, qué lo compone, dónde está su identidad, todo lo que lo pueda arropar como ser humano, pero siempre pensar que es importante subir escalones, superarse, y creo que lo que yo estoy viviendo ahora es devolver. Yo ya trabajé muchos años para mí, tuve unos reconocimientos, he sido una mujer exitosa, con una fortuna, para mí todo es como sumatoria de causas, y ahora es tratar de devolver y me siento muy complacida de poderlo hacer por mi región. Difícil dejar la tierrita, de alguna manera. Siempre es difícil, ustedes también saben que es difícil, porque es que nosotros tenemos en la tierrita, el vecino es tío, el hijo del vecino es primo. Hay comunidad, hay hermandad. Los fríjoles de los viernes se pasan a la casa de la vecina, nunca, digamos, esos espacios de compartir en comunidad, pues de pronto en las grandes ciudades no los tenemos, pero uno se las inventa. Siempre es difícil salir, pero yo creo que es necesario también salir. Y como yo he dicho, a veces algunas personas lo ven así, a otras personas no les interesa, incluso regresar. Esto de los cerebros fugados, que en uno u otra manera puedan darle servicio social a su región, a su país, los que están por fuera, yo creo que en una nación como la nuestra es importante. Para redondar esa primera foto y ir con la siguiente, ¿quién te inyectó en el ADN, en tu sangre, en tu conciencia, buscar la excelencia? Porque a veces el perfeccionismo nos juega en contra, pero buscar la excelencia de ese, y voy a dar lo máximo, a tratar de dar lo mejor. ¿Hubo alguien que te inyectó eso? Fue naciendo de manera natural. Nuestra cultura, sin decir que mi papá no tuvo que ver, está cargada de las matronas que nos exigían acabar con los sismos, clasismo, racismo, machismo, sexismo, y eso solo pasa siendo excelente. Entonces mi mamá me decía, usted tiene que ser la mejor, tiene que ser el mejor trabajo, y creo que a veces nos lo tomamos muy en serio, porque es una carga pesada, pero hay que hacerlo bien, porque además te están observando, te están observando, y eso es importante también para las niñas que quieran llegar a algunos espacios, el que sea, el que les toque. Pero eso es un buen antídoto, ¿eh? Si usted no quiere que lo vean como blanco, como negro, como alto, como bajo, pues sea excelente en lo que hace, e indefectiblemente la gente va a decir, pues quiero trabajar con Mabel, ¿por qué Mabel? Más allá de una característica. Cualquier cosa, no es un asunto menor mi identidad, pero pues todos los seres humanos pasamos por unos trayectos, yo me he formado, yo he trabajado, y ahora estoy sirviendo y estoy muy emocionada de poder hablar de Cali, del Pacífico, estamos muy contentos de este instante, punto de quiebre para la ciudad. Vamos a seguir avanzando, porque se viene un nuevo capítulo. En lo profesional. En este año. Eso soy. Tus inicios. Sí, yo debo todo lo que soy al periodismo, todo, todo, todo el privilegio de estar en diferentes escenarios, en la televisión regional me hice, me formé, y luego en Caracol Televisión, y luego en Noticias Uno, y luego me fui al país, y dije, bueno, ya logré lo que había querido, llegar a un espacio cuando muchas mujeres diversas no estaban en la televisión colombiana, para mí eso fue una obsesión, y como obsesión lo que dijimos es, pues vamos a trabajar para que otras lleguen. Hoy ustedes ven una televisión no suficientemente diversa en Colombia, pero mucho más diversa. Hemos avanzado. Sí, hemos avanzado, y ya no lo vemos como una espectacularidad. Yo recuerdo que cuando yo llegué a la televisión, después de nuestra isla Calderón, o Leonor González Mina, u otras tantas que abrieron camino, porque siempre es por otras que abrieron camino que yo llegué, yo reconocimiento a ellas. Yo recuerdo que mis colegas titulaban, El sabor de la información. Y te molestaba, de alguna manera. El color de las noticias. Sí, y eso lo vamos a hablar en otra oportunidad, y yo llegaba furiosa llorando, porque decía, pero yo me formé como mis colegas, yo pasé por la universidad, porque simplemente están viendo siempre este aspecto de la vida. Y lo que dije fue, bueno, esto es una estrategia para contar otras cosas, y les voy a contar que sí soy una provinciana, vengo de una región, y desde allí conectarme con mucha gente. Y fue revolucionario por ese lado, pero es que además las personas, el público, la gente que te veía en la pantalla, conectaba no solamente con la mujer afro, sino con tu esencia. Muchas niñas se sentían también representadas, y decían, si Mabel lo logró, yo también puedo estar allá. Por eso lo importante de las representaciones, las representaciones se importan, que las niñas veamos científicas, doctoras, futbolistas, tenistas, cocineras, si se quieren, o, no sé, que manejen carros grandes, o sea, que podamos poder llegar a otros espacios, para que las niñas entiendan otros mundos posibles. Yo creo que una sola visión de ser mujer, cuando somos mujeres, en plural, pues no nos define, y nos limita demasiado. Entonces, que veamos referentes, personas que hoy son ministras, las vicepresidentas, estoy hablando de Kamala Harris, por ejemplo, en los Estados Unidos, eso fue muy importante en los Estados Unidos, que veamos mujeres en otros escenarios, eso es muy importante para las niñas. Importantísimo dejar esa semilla, esa huellita, de que todos podemos llegar, podemos alcanzar lo que queramos, lo que nos propongamos, independientemente de un tamaño, de una estatura, de un color. Y le tengo a Adriana Trujillo, la astronauta que está liderando, Caleña, a propósito, que está liderando en este momento, una de las, o al menos una de las conversaciones más importantes, sobre lo que significa estar en la NASA, como científica, en los espacios de verdad, del STEAM, de la investigación científica, esos espacios hay que seguirlos llenando. Yo sé y soy consciente, y somos conscientes los hombres, de la lucha de la mujer, y eso nosotros no lo ignoramos, porque sabemos de dónde viene este tema, de no poder votar, de no poder hablar, de no tener espacios, todo eso lo entendemos los hombres, pero a veces también al hombre negro, le ha costado también en la televisión, en los medios, es un tema exclusivo de la mujer, y quiero meterme dos segunditos por ahí, porque uno habla con Óscar Borda, y con Moisés y todos, y antes pintaban a un blanco de negro, para ser un personaje, y el negro siempre era el portero del edificio, jodera, y eso también cambió, yo creo también, volver un poquito más genérico, del ser humano, y no solamente enfocarlo en la mujer, entendiendo, el drama que ha vivido la mujer. ¿Usted conoce ese escenario más que yo, Marcelo, sin duda, porque ha estado transitando esos caminos, digamos, de lo que significan las novelas, y el espacio, pero en un momento determinado, en un inicio de la televisión colombiana, las personas que representaban nuestra diversidad, la población afro, estaban destinados a puestos de servidumbre, o yo recuerdo mucho, que las mujeres preciosas, con lo que uno decía, se parece a mí, muy chiquita, esa mujer se parece a mí, que es como yo, era o la empleada doméstica, y o la mujer hipersexualizada, que era o la amante, o el demonio, yo recuerdo una novela, La Tentación, que salía de la, no me acuerdo, Magali Caicedo, una mujer hermosísima, una mujer preciosa, chocuana, y Magali salía dentro de un río, y salía preciosa, y decían que era como el demonio, era el diablo, la tentación, así fuimos representados, durante mucho tiempo, yo aplaudo que hoy, desde otros espacios, estamos viendo, además del arte y la cultura, que está muy bien y somos, y el fútbol, y el deporte, hay otros escenarios, y yo creo que hay una explosión, fantástica, que aplaudimos por mi hijo, y por el hijo de mi hijo, y por los que ven atrás, de otras formas de ser colombiano, e identificarse como afro, no se imaginan lo importante, que es para un niño, porque un niño quiere ser visible, y cuando quiere ser visible, busca referentes, y si busca referentes, que se construyen en otros imaginarios, o en otras formas de ser, en otros espacios, eso nutre a un niño, en su identidad, y en su autoestima, y yo creo que Colombia, lo viene haciendo bien, falta muchísimo, pero seguimos caminando. Y no se equivoquen con el fenotipo, porque el genotipo, lo que hay adentro, en mi caso particular, saludo a mi familia en Tumaco, Nariño, a mi prima, a Ide Beira, por ejemplo, a mi tía prima, y a todas sus descendencias, que me ven hasta ahora en Tumaco, que son mi familia, son mi sangre, mi abuela, era de Tumaco, Nariño, por lo tanto, esa herencia, chévere, sabrosa, de tambores, de sí, también me pertenece, más allá de como yo luzca, de dientes para afuera. Pero todos somos esta trienia, y venimos de todo. Usted empieza a buscar en su familia, y tiene una persona indígena, una persona afro, porque somos una mezcla, pues yo les podría contar de mi familia, también mestiza, mi papá es un hombre mestizo, con ojos verdes, blanco, y mi familia afro, es muy afro, y yo me he identificado como afro, siempre por la cultura que entregué, y eso es mi región, eso es Cali, eso es de donde venimos. Esa diversidad. Ese es el potencial que tenemos como país, y específicamente nuestro suroccidente colombiano. Y esta mujer sí que tiene mucho que ver con tu esencia, con tu luz, con la amable en la que te has convertido. ¿Tu mamita? Mi madre, mi madre. Yo no sé si mi papá se pone celoso, mi papá, porque además siempre sale la profe Hilda ahí. Mi mamá, pues es que es punto de quiebre, y nunca le ha parecido, y voy a contar esto, a ella le parece muy bueno, los medios de comunicación, pero para ella la educación siempre ha sido lo fundamental. Ella es literata, estudia en la Universidad del Valle. Así es, Universidad del Valle, y ella es más que un premio, si yo hago un posgrado, para ella es mejor. Todo lo que está relacionado a los estudiantes, a la educación. Ella es como la educación, educación, movilidad social, y bueno, hay que hacer camino, y por ejemplo, mi mamá es un ejemplo del servicio, mi madre terminó sus años en una zona muy vulnerable, de Puerto Tejada, y uno le decía, mamá, pero ya a salida ya decía, si aquí me pasa algo, por las realidades de las pandillas y los muchachos, es porque es mi propósito de vida, y en esa formación uno dice, bueno, con el ejemplo se educa, y creo que por eso nosotras también nacimos un poco con ese compromiso social. ¿Cómo es tener a la profe en casa? Pregado, es casosísima. Hijo de profesor, es fuerte ser hijo de profesor. Es muy cansona, entonces todo el tiempo, desde cómo uno habla, cómo se viste, y uno ya viejo, con hijos, casado, y ella todavía vea tal cosa, todo el tiempo ya amar línea, pero es la mamá y también se escucha, porque es una mujer muy sabia, y más allá que sea mi madre, es una mujer muy inteligente, rescato eso mucho a mi madre, como, y saben que, no sé si su religiosidad, espiritualidad, mi mamá es muy, cada vez más, desde la simpleza de la vida, de las buenas acciones, todo pasa por algo, no importa, siga su camino, cada quien construye su ruta, ese es el mejor mensaje y legado de mi mamá. Lo estabas diciendo ahorita, lo de los medios de comunicación, pues no lo termina de entender mucho, ella se va más por los estudios, ¿qué te dijo cuando te escogieron, para ese cargo tan importante, del turismo de Cali? Pues ha sido un reto, porque es irme de esta ciudad, generosa para muchos colombianos, que me lo ha dado todo, a mí me lo ha dado todo Bogotá, amo Bogotá, amamos Bogotá, gracias, somos un país centralista, lo único que no nos gusta tanto, y es todo pasa por Bogotá, pero reconocemos lo que es Bogotá, pero también ella entiende, que desde hace algunos años, yo vengo buscando este camino, y la verdad aquí, yo debo reconocer es a Alejandro Eder, que me convenció, y yo le dije, ¿qué? ¿cómo? ¿pero cómo así? Camina, vamos, en su forma hablado, cada vez más caleñazo, vamos, ayúdame, que vos tenés una visibilidad, yo no lo entendí al principio, cuando me invitó, hoy lo entiendo, y es parte de lo que estoy aquí, y es, si hay una visibilidad nacional, si hay contacto con la gente, ayudemos a vender esta marca ciudad, de lo que sentimos es nuestra tierra, y a eso me he dedicado desde enero, a contar lo que es Cali, con todo lo que nos complementa, pero no para sacar pecho, y para decir, yo soy tan importante, sino al contrario, el espíritu de servicio, y llenar Cali de turistas, y ahorita que me hicieron todo esto, dije, no, no era por ahí, yo vine para contar lo otro, y lo vamos a hacer, no te preocupes, yo vine para contarles, y que porque estoy en Bogotá, pero agradezco, pues la generosidad, y creo que por esto mismo, este recorrido, es que me convence de volver, y que ayude a este sector, que es bellísimo, y tiene una potencialidad, de desarrollo económico, y sostenibilidad, en Cali Pacífica, no se imagina, tenemos un segmento específico, para hablar de todos los ángulos, a través de los cuales, hoy nos tomamos Cali, en Bogotá, y además vino bien acompañada, con este mujerón, que ya estoy viendo, y solo verla, ya me antojé de un encocado, la vi y dije, quiero un encocado, nos encanta, nos encanta Cali, cumbre de turismo, y cumbre de biodiversidad, también en este 2024, siguiente foto, ah, Luciano, don Luciano, don Luciano, don Luciano es todo, don Luciano es, ese punto neurálgico, es otra dimensión de, es que las mujeres, los seres humanos, tenemos unas dimensiones distintas, Luqui, es realmente, una, un espacio, mío, de confrontación frecuente, yo he dicho, que las mujeres, nos sacan la placenta, y nos meten la culpa, entonces todo el tiempo, estamos, es por mí, es por mí, como lo formo bien, como logro, que sea un buen tipo, es un buen tipo, es divertidísimo, me hace sentir, súper orgullosa, y don Luciano, espero que, les voy a contar rápidamente, rápidamente, se va a enojar, estábamos comiendo con el papá, en estos días, en un restaurante, de pronto llega una persona, y entonces la persona llegó a pedir, y entonces le dije, no, por favor, pues porque la persona, digamos, habían pasado muchas personas habitantes de calle, y mi hijo se puso furioso conmigo, no me habló por dos días, y como dices eso, tú no sabes qué necesidad tiene esa señora, ¿por qué hiciste esto mamá? o sea, no me perdonó que yo calificara, dijera, señalara, y no ayudara a una persona que había buscado ayuda, me preocupó un poquito, porque lo hace hipersensible en un mundo tan duro, pero, creo que es lo que estamos haciendo, es un ser humano que estamos construyendo desde ahí, claro, y ahí está el verdadero, mi hijo también me lo dijo en estos días, papá, quiero algo, ¿yo qué pasó, Mauricio? me dice, quiero coger todos los juguetes que no uso, e ir a regalarlos, a niños que no tengan juguetes, o sea, hay una conciencia diferente, hay un mundo diferente, que les tocó a esta generación de mucha información, de mucho, ellos están enterados de lo que pasa, sobre todo de esa empatía y esa generosidad. Y te tomaste muy en serio esto de ser mamá, esperaste casi ocho años para concebir a Luciano, porque obviamente había que despojarse de mucho, de mucho, de la profesión, de retos muy personales, de ambiciones también, y dedicarle ya la vida, sobre todo por un tiempo específico, a otro ser humano. Sí, yo creo que cuando uno se mete a ser mamá o papá, y eso es un llamado a todos y a todas las mujeres, primero las mujeres nunca nos dicen que es fregadísimo, es muy fregado ser mamá, es muy duro, ¿por qué? Pues porque nosotros ya perdemos la independencia, y le entregamos, como digo yo, es el corazón de uno en el otro cuerpo, uno, y lo segundo es, pues que sin duda que es la responsabilidad de la crianza, pero eso hay que prepararse, eso no puede ser de la noche a la mañana, hay que cumplir unas metas profesionales, y luego uno siempre endereza otra carrera, que además no es una carrera a corto plazo, es para toda la vida. Hiciste algo también muy valiente, que fue llevar a Luciano a sus raíces, llevarlo a Cali, llevarlo al Pacífico, llevarlo a ese tema, ¿cuál es la intención del corazón? ¿Qué querías que él absorbiera en etapas muy tempranas, de esas raíces que son fundamentales para tu esencia? Pues yo siempre he sido como consecuente y coherente, cuando estábamos aquí, en el mejor momento de mi carrera profesional, yo quedé en brazo, nace Luciano, y luego me doy cuenta que estaba muy sola en Bogotá, mi esposo también lo trasladan, y dije bueno, ¿y por qué no? Y todo el mundo, usted se enloqueció, todo lo que le costó llegar a donde llegó, ¿cómo es que se va a devolver? Fue mi primer regreso a Cali, y nos devolvemos a Cali, para que Luciano sintiera, pues esto que somos allá, que compartiera con sus abuelos, con sus primos, con el sol, con todo eso que somos en Cali, y además que yo cuando Luciano nació, los llevé a Ana, será Cali, entonces todo el mundo decía, ¿habitan provincianas? Le dije sí, yo soy una pueblerina orgullosa, y él es caleño, le dije caleño, nacido en Cali, Cali con raíces caucanas, y de todo el pacífico allá. Este apellido yo lo viví, cuando jugaba fútbol en Cali, en la Copa Sarmiente, y me enfrenté a un equipo, que se llamaba Marino Klinger, se llamaba El Equipo, ¿tendrá algo que ver con este mujerón, con esta Josefina? Los Klinger son unos solos, Josefina Klinger es una mujer que nos ha enseñado mucho a las gentes del Pacífico, la Jose es una mujer que dejó todo, que tiene una historia de vida verraquísima, digamos como ella, en su integridad como mujer, maltratada, de unos episodios ahí complicados de vida, y así dejarlo todo, de irse a Nuki, hacer, fíjese lo que yo estoy abordando ahora, turismo comunitario. ¿Sí? ¿En qué consiste eso? Pues el turismo comunitario, lo que está, la conversación que están liderando, es básicamente, que la gobernanza de las comunidades, en su territorio, permiten que los visitantes, que llegan, compartan y vean, un turismo experiencial, de la mano de las comunidades, por ejemplo, si usted va donde Josefina Klinger, durante agosto y septiembre, ya no está ella ahí, pero ya tenía la administración del parque natural, en Senada de Utría, y en Nuki, y usted se sentaba, y usted veía como de pronto aparecían las ballenas, que llegaban a parir sus ballenatos, ahí, ante la mirada de miles de personas, que simplemente decían, las mamás saben por qué llegan al Pacífico, a parir sus ballenaticos, y Jose nos contaba, desde la realidad territorial, eso qué significaba, lo que yo lamento, es que esto lo han aprovechado, turistas extranjeros y personas de afuera, el colombiano no conoce el suroccidente colombiano, no se ha identificado con su cultura pacífica, y Cali ha empezado a liderar, desde hace un tiempo a tardas, con el presidente del Petrónio Álvarez, la puerta de entrada al Pacífico, no tanto la capital, sino, mire, este suroccidente, Cauca, Valle, Nariño y Chocó, es biodiverso, multicultural, la gastronomía es rica, tenemos una forma distinta de turismo, ¿por qué no se atreve a conocernos? Y en Cali, con todos los procesos migratorios, me incluyo, pues han llegado todas las gentes del Pacífico, a nutrir muchísimo esa conversación, además con un caleño raizal de puertas abiertas, que también trae tiempo atrás, pues todo lo que significa tener siete ríos, tener 61 humedales en la región, estar pegadito a Buenaventura y a las mallenas, Cali es un poco el misticismo de lo que nos proyectamos al futuro en Colombia. Es que Cali es mucho más allá que ser las sucursas de la salsa, de las mujeres bellas, más que las caleñas son como las flores, sino que Cali es la capital de la biodiversidad de nuestro país, y eso hay que, mejor dicho, hay que saltarlo, hay que aprovecharlo, sentirnos orgullosos, que se nos hinche el pecho, y es por eso que, pues también, entre otras cosas, te hemos traído aquí a nuestro programa, para hablar de lo bonito de nuestra región. Todo un bloque para ir desmenuzando cada ángulo de esa Cali turística, y Cali, lo dijo Mabel, como puerta de entrada al Pacífico, que me gusta que no se está concentrando solo en Cali, sino en la región como tal. En segunditos. ¿Habrá comidita? Uy, sí, hoy hay tomisito de carga, hay de todo. Sí, hoy voy a cargar, hoy voy a cargar, hoy voy a cargar. ¡Bravísimo! Cali es Cali. Y lo demás es loma. Cali también es loma. También es loma. Oiga, sí, hay que replantear ese dicho. Decirle al Nietzsche que cambie, porque Cali, sobre todo, hoy es loma. Es mucha loma, es farallones, es montaña. 75% de zona rural, y el resto tenemos de zona urbana, y tenemos a los farallones, y allí sí que tenemos oportunidades para generar turismo, y encuentro con la ciudad. Cali también es loma. La buitrera de Cali, que es una loma rica, donde hay casitas, que la gente alquila, y es como frito, como templadito. Cerquita Cali también, Dapa, que es delicioso. Feliz día, que también hace parte de nuestra tierra, y ahí nos podemos ir conectando con todos los pisos térmicos. Tenemos pisos térmicos, y además que Cali es turismo médico, turismo gastronómico, turismo de naturaleza, y turismo urbano. Y turismo de salsa. Si en el cielo los ángeles tocan trompeta, tienen que bailar salsa. Ay, Dios mío, además es un tipo de turismo también que se podría implementar, el turismo que llaman urbano, que es hacer esos recorridos por las comunas, por los barrios, y por estas escuelas de salsa. ¿Qué lo están haciendo? ¿Cuántas escuelas hay en Cali? Pues mire, una de las ventajas competitivas de nuestra ciudad es que además esta forma de bailar, porque este espacio baile caleño, y esto es única, que además participa en los encuentros de salsa internacionales, de esta manera patrimonio y material de nuestra nación, es uno de los atractivos culturales, la salsa, nosotros somos un pueblo festivo, nosotros, y ustedes lo saben más que cualquier, tal vez personas que están acá como caleños, nacemos bailando, porque en las fiestas de los amigos, de los papás, todo el mundo tiene que bailar en Cali, aunque puede ser un cliché, pues, y hay unas rutas culturales que pasan por la salsa, que pasan por la gastronomía, porque eso identitariamente es lo que somos, pero además de nuestra salsa, somos turismo comunitario, turismo urbano, yo quiero hablarles, por ejemplo, de dos rutas muy importantes para esta administración que hoy represento, por ejemplo, empecemos por la salsa, el barrio Obrero, en el barrio Obrero están los símbolos de la Guaracha, del Zon, está la matraca que acaba de cumplir 60 años, donde los adultos iban como a las viejotecas a bailar, no así, un poquito más cadencio, pausadito, tranquilo, es muy tranquilo, ese es mi lugar hoy en día, sí, sí, a uno no le jala mucho, pero aplausos, yo vi pa' la matraca, papá, está la Neliteca, está Palborojo, que son esos lugares que se quedaron en el barrio Obrero, como en el pasado se quedaron allí, y hay una apuesta muy importante de hacer una ruta turística y cultural en el barrio Obrero, con el Museo de la Salsa, donde queremos que la gente conozca esta identidad que todavía mantenemos, pero usted se puede ir a la Comuna 20, en la Comuna 20, que es Siloe, tenemos una apuesta muy importante de reconciliación con los jóvenes y las mujeres en este territorio, que son MIPIMES, tenemos 11 colectivos de muchachos que están llevando a europeos y extranjeros a recorrer ese pesebrito que vemos siempre desde el centro de Cali, que brilla ahí con una estrella en Navidad y que está pintadito de colores, pero es un espacio de reivindicación de ese lugar que se quedó también un poco en el tiempo conversando sobre algunos otros temas de liderazgo juvenil, de conversaciones de resistencia allá, son personas realmente que se están mostrando de una manera distinta, mira, hace tal vez unos cinco años los titulares de prensa decían que Siloe era el barrio más peligroso de Colombia, Siloe no es como lo pintan, nos han enseñado los jóvenes de ese barrio, es como lo pintamos, y en esa experiencia, sin olvidar y sin tapar el sol con un dedo que tenemos algunas conflictividades allá, los jóvenes y las mujeres se están invitando a conversar sobre ese barrio, les cuento rápidamente, cuando antes de que el alcalde me invitara a ser parte de Secretaría de Turismo, me puse a hablar con Comuna 13 sobre qué habría que hacer en Comuna 20, y me decían, si hay un proceso comunitario de valor y fortalecido en Colombia, es el de la Comuna 20 Siloe. Lo tenían como ejemplo. Como ejemplo, pero tenemos que contarle al país que allá también están pasando cosas, y a eso vine. Y ahí lo estás haciendo de una manera, Dios mío. Con una entrega, con una patrón. Yo ya quiero ir allá. ¿Y qué va a pasar en Anato este año? Pues Anato nos ha invitado como cada año, y por eso estamos aquí. Gracias, bravísimo, de verdad, por permitirnos hacernos esta toma de la capital un domingo con este sol bello. Ah, qué rico. Hablarles de lo que somos. Qué buen recibimiento con este sol. Pues Anato vamos a traer desde Gobernación del Valle del Cauca y de Santiago de Cali, a operadores turísticos que van a hablarnos exactamente de eso. Quiero hacer un reconocimiento de la Gobernación del Valle con Julián Franco, que es un socio estratégico, que vino a hablar de café en el valle, pueblitos mágicos en el valle, y también su pacífico. Él tiene la gobernanza de toda la zona de Buenaventura, de San Cipriano. ¿Ustedes han ido por San Cipriano? San Cipriano nunca ha ido, pero conozco a personas. Jugué, jugué con un jugador, tuve compañero de un jugador de San Cipriano. De Cali a San Cipriano, ¿cuánto hay? De Cali a San Cipriano, hoy por esa vía, tal vez una hora y media, usted se baja en San Cipriano, ahí lo espera la comunidad, lo montan unos carritos de balinera, que hoy están súper elegantes, porque ya han tenido una inversión social allí. Uno podría decir, antes lo que hacían los pobladores era que lo ponían a uno en unas tablas de balinera que le ponían dos bancas, y ellos mismos por la antigua vía del ferrocarril lo hacían llegar a uno. ¿Cómo que eso tiene un nombre? ¿Las Brujitas? Las Brujitas, sí. Eso tiene ese nombre, las Brujitas. Hoy ya están más sofisticadas, son unas motos con unas sillas, y llevan a la gente hacia unos espacios biogeográficos de ensueño, unos ríos, unas cascadas, y comer, por ejemplo, me puedo equivocar en el nombre, pero es el camarón grande de Río, preparado por la misma comunidad. No es un meillo. No, no, tengo una idea. Yo sé quién tiene la respuesta. Sí, yo sé quién tiene la respuesta. Julia Vivas. ¡Julia María Vivas! ¡Bravísimo! Ella sabe cómo se llama el camarón. ¡Mujer hermosa! Julia, bienvenida, ¿cómo estás? Doña Julia, bienvenida. Muchas gracias. ¿Usted me deja decir algo de Julia? Pero yo no le diría doña, porque yo la veo muy joven, ¿eh? Sí. No crea. ¿Mamá Julia? Me tira Julia. ¡Mamá Julia podría ser! Pues Julia es una de las chefs del Pacífico y colombianas más importantes que tenemos en Colombia. Ella es una de las mujeres conservadoras de tradición, porque lo bello de esta región nuestra es que ellas mismas han recibido la tradición de sus madres, de sus abuelas, y es una cocinera espectacular, que además preserva la tradición del biche, uno de los tragos típicos que ya tenemos una ley del biche y que queremos además seguir en la reglamentación para que las mujeres tradicionales y las comunidades se beneficien de ese trago que las abuelas nos daban, por ejemplo, cuando, así hablamos en el Pacífico, paríamos a nuestros hijos y para sacarnos el frío del vientre nos daban tragos de biche y estos tragos tradicionales. La dejo hablar. Julia. Julia María, bienvenida. Buen día. La gloria y la honra sea para Dios. Gracias. Ambella. Gracias por esta invitación aquí a la doctora Mabel y pues orgullosa de mis raíces. ¿Cuál es la magia de la gastronomía del Pacífico? ¿Qué es lo que tiene de especial que todos nos morimos? La sazón de las mujeres del Pacífico. Ese puede ser una, pero los ingredientes, ¿cuál es la magia, Julia? Es ese amor y ve reflejadas nuestras hierbas de azotea en cada plato. Es la magia que hace que los productos resalten sus sabores. Nuestra leche de coco, la cual es macerada, pues en tierra caliente toca macerarla para que pueda sacar la leche. Acá toca con un poco de agua caliente porque estamos en tierra fría y pues yo tengo un restaurante que se llama Bendita Cocina Pacífico donde sacamos nuestra propia leche de coco. ¿Qué es esta maravilla? Y pregunte por el arroz bendito. ¿Cómo es el arroz? ¿Qué tiene ese arroz bendito, Julia? Ese arroz surge en medio de todo este proceso. Yo soy madre cabeza de hogar, tengo seis hijos y cinco nietos de mis tres hijos mayores y de esa forma he sacado a mis hijos adelante, empecé vendiendo comidas en las calles de aquí de Bogotá, trabajé en casa interna de familia y fueron dando a conocer como que les gustaba todo lo que Julia preparaba y que sí, qué rico y me llamaban de un lado o de otro y fui descubriendo ese don de la roja. ¿Qué tiene camarón? El arroz bendecido surge en medio de esa necesidad de poder decir, de crear algo. Existe el arroz enviablado que dicen. Yo dije, no, es en agradecimiento a Dios por este don y este talento. Bendiósado. Cambiámosle el nombre, es el mejor bendecido. Sí, arroz bendecido. Lleva pulpo, lleva camarón, almeja en concha, un poquito de oregón, cilantro, cimarrón, poleo, comino, ajo y hierbas de azotea y el amor de nuestra cultura que nos puede faltar. Ay, mamá Julia, mire usted habla de todo eso y ya me está sonando la tripa y tripa vacía, corazón sin alegría. Corazón sin alegría. ¿Qué nos has traído, mamá Julia? ¿Qué nos trajiste hoy? Traje, hice unas cocadas. Ahí estamos observando los carambolos, ustedes han jugado. El carambolos, me encanta con limón y sal. Con limón y sal, que son también de nuestra tierra, las cocadas de Julia que nos ha traído, pues el chontaduro, el biche, el arrechón, el tumbacatre, que tiene estos nombres además de las mismas comunidades. Usted me estaba contando hace un momento, Julia, sobre la importancia de esas bebidas típicas, porque son tan especiales para nuestras comunidades. Sí funciona, Julia, porque necesito un arrechón. Sí, claro, que es un marzo. Pero no tanto desde los órganos reproductores, Marcelo. ¿De otro lado? Sí, explíqueles. ¿Tiene otro beneficio, mamá Julia? Sí, claro. El biche es el destilado de la caña de azúcar, ¿sí? El cual es fermentado entre 15 días después de sacarlo y hace que ese sabor del biche nos sirva como cuando las madres dan a luz, ¿sí? En los pueblos, en nuestros pueblos, en nuestra cultura, hacen como esos bebedizos. Porque se habla mucho de esos poderes. Bueno, hombre, yo me entusiasmo, ¿eh? Lo que pasa es que son bebidas calientes. Usted se toma un trago de esos inmediatos. Correcto. La sangre hierve. Ahí vasodilatación. Sí, yo creo que ahí como en todo el cuerpo, no solo en esa zona. Que conviene bastante. Sí, sí, una vasodilatación generalizada. Eso es como de familia y se mantiene y es parte, es parte, Mónica y Marcelo, de los ojos con que invitamos a mirar a nuestra región sin prejuicios. Hay que acercarse a estos saberes que nosotros, lo decíamos, ahora hemos vivido con esto todo el tiempo y no lo vemos con misticismo. No, es cotidiano para nosotros. Pero el resto del país no lo conoce. Queremos contarles lo que somos, queremos que disfruten con nosotros y lo más importante además, que sientan a Cali como puerta de entrada a esto que significa la multiculturalidad y también el pueblo plurietnico que somos. ¿Anato cuándo va a ser y qué va a pasar? Ya, nosotros el martes ya tiene toda la delegación de Cali Valle del Cauca, tenemos un stand en donde queremos invitarlos con operadores turísticos, queremos decirles además que estamos invitando a la gente para que nos conciba desde nuestra naturaleza 562 especies de aves en avisturismo pueden en esa loma que también es Cali encontrar allí. Tienen gastronomía, tienen salsa, pero tienen además turismo médico. Cali tiene en su ciudad dos de las clínicas más importantes de América Latina y del mundo con acreditación Joint Commission, eso no es un asunto menor, eso es un sello de calidad de excelencia. Tenemos siete universidades que están en investigaciones científicas sobre desarrollo médico, los pacientes que nos visitan internacionales vienen de Ecuador, de Puerto Rico, de Estados Unidos, de Canadá y nuestros médicos están atendiendo en alta complejidad a todos los pacientes internacionales. Si usted está en su casa, si tiene una empresa y dice bueno, el chequeo médico de cada año lo invitamos a que se lo haga en Cali, tenemos las clínicas Valle de Lili, Imbanaco, la clínica de Occidente, los odontólogos, todo eso pasa por una ciudad tan generosa como la nuestra. Bienvenida siempre a esta es tu casa. Bendiciones para todos. Gracias, Julia. Mabel, gracias. Viniste con entusiasmo, viniste con ímpetu, un mensaje final concreto, una invitación bien redondita para el público de la familia, bravísimo, por favor. Pues si a Cali le va bien, a Colombia le va bien. Es un mensaje de Alejandro Eder que nos ha invitado a varios caleños o a personas de la región que estábamos por fuera, casi el 30, 40% del gabinete ha estado por fuera y regresa a servir a la ciudad, pero sobre todo porque Cali se está en este nuevo aire tratando de reenamorar y reenamorarlos a ustedes con todo lo que somos. Los esperamos en esta capital de puertas abiertas, sucursal del cielo, pero sobre todo una sucursal que se está planteando al futuro, reconociéndose en su diversidad, en su gastronomía, en su investigación científica, en sus aves, en todo lo que somos. Un chance para Cali, pero sobre todo para disfrutar. Somos un pueblo festivo. Cali es Cali y también es Loma. Se mueve la economía, se mueve el turismo, se mueve la gastronomía. ¿Eso es de adorno o no lo podemos comer? Eso es para todos. Eso es para comerlo. ¿Sabe qué? ¿Cómo es que se llaman los verdes que trajimos? Los amarguitos. La grosella. ¡Ay! La grosella con limón y sal. ¡Qué delicia! Hay cobijita, hay pocillito, muchas gracias. Hay suscripción al Tiempo Digital y hay un bravísimo gigante para Julia. ¡Bravísimo! ¡Vivas y Mabel Lara! ¡Vivas y Mabel Lara! ¡Vivas y Mabel Lara!